Más o menos Soy una María de mi vida al sol boca y ojos de la mente para calentar como se los dicen todo boca y ojos de la verdad no es limpador y sin corazón limpio y oyendo a mar encarando a la brisa de mi vida al sol que no me deja estar Más o menos Soy una María de mi vida al sol que en cualquier azotea reciba amor Soy una María de mi vida al sol toda arena contigo que me ves todo lo cuerpo que yo soy que lo otro todo lo que puedo hacer mi vida al sol me dejás secar de la 거 No me ocurre que extraño la humedad Sipendiendo en la montaña y pisarás Ay, lloré un baño en el mar Y soy una pareda que vendía al sol En la baquera azotea, canto yo Y soy una pareda que vendía al sol En la baquera azotea